Un superordenador de IBM ha puesto en jaque a los concursantes estrella del programa de televisión estadounidense, Joe Pardee. Watson, que así se llama, demostró que es capaz de realizar razonamientos muy complejos y descubrir la pregunta que se esconde tras indicios vagos que exigen una enorme cultura general. Su voz sintética y sabel o todo acabó por amargar a siete sabios de carne y hueso. ¿Por qué hacemos esto? Porque es un reto, y porque si lo conseguimos significará que hemos creado una tecnología que pueda ayudar a los humanos a investigar y a entender mejor el conocimiento en un lenguaje natural. Tiene detrás una mega memoria de 15 terabytes, pero necesita bastante tiempo para entender preguntas en un inglés simple que entendería un niño. Eso da lugar a confusiones divertidas, como cuando Watson confundió a Jamie Foxx con Ludwig van Beethoven, se venga el hasta ahora campeón del concurso. Debe sentirse como se sintió el gran Garry Kasparov al caer derrotado por el ordenador Deep Blue en una memorable partida de ajedrez el 10 de febrero de 1996. No obstante, la genialidad del maestro humano acabó por imponerse en las siguientes partidas a la inteligencia artificial.